¡Vale, chini! 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 La temática es Polo Norte Pero en mi Polo, pana, vengo tatuando yo en el Norte Mira cuando yo rapeo tengo alto soporte Tú cuando rapeas siempre has sido alto, torpe ¡Tarado! Tú sabes esto, es mi flow muy elevado Viene sismo, batería, que es el flow ya más pesado Hoy día te hago ver más estrellas El Polo Norte queda chico con el corazón de ella ¡Vale, chini! 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 Mira, está de protocolo El corazón de ella Por eso este imbécil ha venido solo Mira cuando yo rapeo descontrolo Ya tú sabes nuevamente que eres un moco Que me callas, que me callas, chiquilla Porque yo te meto golpes en las caras Y también en las costillas Te me callas, oye chiquilla, del Polo Norte traje a froncer a hacer raspadillas Este loco viene de parranda, ya tú sabes cómo viene pura falsa Viene de parranda, hablando del Polo Norte Donde vive Papá Noel este duende, no manda Igual donde vengo pongo magia, tú sabes hermano Y te me callas, hoy día te me callas Yo soy el Polo Norte frío, te gano esta batalla Este loco viene ya a improvisar, cuando yo rapeo la cabeza yo te voy a cortar Tiquito City siempre voy a representar, que tú te vas a hacer un Coyote contra un Oso Polar Entonces tienes bien acné, tú eres el Coyote, pierdes con tus bombitas acné ¿Entiendes? Te gano el desafío, hijo de perra, yo soy el Polo Norte, yo soy bien frío ¡Cien poquete! Decisión del jurado Una Tres Tres entradas Fleca Pleca Tres entradas 4x4 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 para seguir en formato 4x4 claro el otro le da 4x4 4x4 es libre hermano 3 entra cada uno 3 entra y se acaba esto se la damos en 3 2 lo siento mi Víctor no entiendes el mambo tu sabes que ella viene sin mi tuto que te viene comandando entonces claro te la estoy robando Víctor pierde y la puta se me va llorando mira cuando yo rapeo siempre le meto juego ya tu sabes nuevamente panda como la cabeza ahorita yo te dreno como ese cigarro ahorita yo te quemo tu eres sismo pero justamente vengo rapeando contra un chileno claro imbécil ni siquiera sueno bien mientras sismo viene perra y te va metiendo a cien entonces que pasa que te paso y es my friend el cigarro esta prendido yo prendo todo pelé pero que te loco nuevamente falla ya tu sabes nunca que estalla que te loco va a tu casa siempre para mi y tu ensayas yo soy goku y vengo en super saiyas este es san andres claro porque tiene muchas fallas este me hace tan drama tu sabes que vienes mismo te lo metes mas que en flama asi que perra no me hagas trama tu eres goku yo soy Akiro Toriyama que se arrepentida muy bonito ya tu sabes para mi pana tu estas frito este loco lo hace exquisito dice que vienen llamas no te habes vendido la ciudad pana me llamo vijitos tiempo gente donde esta la plaza no poco después de la réplica que me hice el jurado en 3, 2, 1 se la lleva a Milton le mando un aplauso